Tercera victoria consecutiva en Liga de la Unión Deportiva Las Palmas, algo que hacía más de tres años que no ocurría. En el Ansocarro el encuentro arrancó con esta clara ocasión de Cristian Herrera que detuvo un Josep Martínez, que pudo celebrar su recién convocatoria con la selección española Sub-21. Gran actuación coral del cuadro de Pepe Mel, que perdonó el gol en varias ocasiones. Ahí lo hizo Sernich e incluso vio como esta notación no iba a subir al electrónico. Gran definición de Jonathan Viera, pero a instancias del VAR, Santiago Brown Aceitón decretó que Álvaro Lemus estaba en posición antirreglamentaria cuando recibió del Canario. No subía al tanto a la media hora de partido. Le costaba al Lugo encontrar posiciones de ataque. Lo probó Tete Morente con ese latigazo desde fuera del área que pegó en el lateral de la portería de Josep Martínez. El Lugo tras el paso por los vestuarios que tuvo mejores sensaciones, a pesar de que Sernich avisara tras ese envío profundo de Pedri, que fue quien movió el electrónico en primera instancia. Ahí ven a Jonathan Viera, la toca Edu Campabadal, define Pedri, la toca Ander Cantero por el balón, entra en la portería. Tercera Diana de la temporada, segunda en esta semana para la joven Perla de tan solo 16 años. Y el cuadro de Pepe Mel que iba a finiquetar el encuentro con una acción coral de prácticamente un minuto que finalizó Thomas Pekhar a centro de Dani Castellano. Gran anotación del checo en la segunda de la temporada para culminar una gran actuación en el ancho carro. Al término del encuentro se lo llevaron los de Pepe Mel, Lugo 0, Las Palmas 2.